Bueno, seguimos con la música. Esta es una de las que más solicitan, las mujeres, más que nada. Entonces vamos a complacer. Y esto que suena, que dice... ¡Ah, sí, compadre! ¡Compadre, compadre! ¡Meto es que la compadre! Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino Por los ojos tan dados que vieron, los que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio, que le dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de quererte Como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir el pecado, decidieron el plato de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres, van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad los cabrones Yo también soy el hijo de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Por los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad los cabrones ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!